grabando, 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 play, 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 play cuenta que tiene todo un nuevo video para conectar desde reaccionando, 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 reaccionando ya así que, voy a terminar la pantalla ya así que porque por más no hay vuelta y se puede burlar así que esperen un poco no sé si me escucha mi maldita voz, así que ya, el comienzo, el piano, me gustó, pero yo he visto este rachosal, pero no, no, no he visto el toajo, pero ahora vamos a verlo completito mira los más estúpidos que hace, mira y le da los mejores altos mira, busquen el canal que se llama YOLO y lo critica mira mira él no lo canta él no lo canta no, no me gustó, no me gustó, no me gustó no me gustó no me gustó del bien le doy un mal que él no lo canta y los otros youtubers cantan los rachos sencillos estoy en mi casa pensando en ti pos me inspirás pos me inspirás no me gustó me gustó la persona que lo canta, pero él no lo canta me gustó y me gustó y 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 me inspiras sos como un ángel me das ayer gracias a ti yo lo pude lograr mira, por la muestra la muestra de los pájaros mira, por la muestra me dio ahí el nufla mira, vaya la sonrisa no, canal de mi youtube favorita que está el único link de la descripción el canal de mi broma y el canal de mi amigo ya, que vayan si o si escucharon, vayan a suscribirse a los canales más de yo, si cabrera y así se suscriben y le da mucho amor porque le cerraré su canal pero, nadie va a ganar al final del día del día el color es el perfecto vamos De sol Ahí vamos Esperame, después la parte Me va a gustar mucho Mira, ahora yo no estoy ¿Te copias de Fernan? No Porque Tendría casi 31 millones Este canal Tiene 6.7 millones Así que no Deciramos El ratito anterior 1.0 Le veo esa Con un maldito De la vida De la vida Quiero que entiendas Que el barrio me respeta Y así no lo creas Haces las cosas buenas O si haces lo malo Mis yo lo tanto Te darás Mira, pero que volar Porque me pongo las zapatos No se descontrola Dicen que estoy loco Pero no se rinola En el duelo Se quita No, 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 no Y ellos cumplen las misiones Hasta las eliminamos Es que ya somos millones Está bueno Está bueno Estamos en mil Son mil Misiones Las ratitas Eliminamos No, 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 no Pero que así lo quitamos Y el mundo ya lo domina Yo no, na, na, na Tus suscriptores Son unas ratatatas Te cuelgas en la fama De malumada O sea, porque me pongo Bacante de ver En cuanto a ver Porque Yo tengo Tare cosas Con mi cuenta En la red social Y eso me ayudan En un espacio Y una aplicación Para 9468 Y yo voy Luego va a ir Con mi Tengo En una El puto Vamos Santa madre de Dios Únete al ejército Yolitas y Yolotrols De corazón De corazón Yo soy el que comanda Tu capitán Pa' que respete Papu Pa' que respete Papu Tu capitán Y ya está Por eso Les doy Bien Si en vez de mal Bien Ya está Por eso Se quita 9000 900 Yo no había Cusado Llevan tanto Casi un millón Porque Yo no escuché Todavía No Escuchemos Un guapo Que digo Que he hecho Muchísimas En la iglesia Que Hablamos Así que Voy a romper Uno No pudieron Los lobos Y ahora Vengo yo Con mi estilo Pa' enseñarles A todos Estos bobos Llego el puto Amo De todo Youtube Soy venezolano Solo sabes Tú Estos tres gusanos Están en mi menú Tú eres un humano Y yo soy Goku Del ejército Yo soy El capitán Todos mis soldados Lo fusilarán No soy nazi Ni tampoco Alemán Venga Recolir Que ese es Mi plan Voy que Miedo Ejército Viral Busquense Algo Más Original Yo tengo Mis Yolotrols Pa' Dar A ver Que estoy hablando Con el Caracol Hablado Demante Yolotrols Yolotrols Y ahora vivo Como Pablo Condenado Para el millón Llenaron Teatros Y hago Los aplaudos Los idolatros Yo me la paso Trabajando Siete días Por veinticuatro Cuando esta canción Termine Y su carrera Culmine Se van a querer Tirar Del piso Cuarenta y cuatro Si se han preguntado Antes que lo despache Un apuñalado El otro Un mapache Al tercero Lo ando buscando Pa' arrebentarlo Cuando se haga Train Soy un fire Rello Como el sol Un super saiyan Como en Dragon Ball Soy un pitcher Como en el bigol Y usted De la copia De Logan Paul Esa es La cara Esa es la cara Del canal Y Se mamo Se mamo Serpentina Soy el mejor troll De toda américa latina Desde venezuela Cocha La nave alquilada Se quedó sin gasolina La mansión prestada Lo saben hasta la esquina Con esta espollada Me quedé sin vaselina Soy el puto Como también era De Venezuela Voy a ser sincero Para que te duela Tengo una modelo En mi pasarela Te cuento un secreto Se llama Candela Cámbiame Cámbiame Hay Enki Dama Te voy a enseñar Como en el bigoletano Dama Como en el bigoletano Que es el bigoletano Y yo no lejo drama Porque siempre está mi chamba Yolo 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 troll Ey Yolo 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 troll Ey Con mi ejército milenario Se formó la revolución Ey Yolo 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 troll Ey Yolo 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 troll Ey Y ahora vivo como Pablo Condenado para el millón Yo soy Tu capitán Tu capitán Yolo 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 troll ¿Qué vamos a ver? Este Yo a mi Lo que voy aoner No Lo ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¡Gracias! 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 Le amo a Rodríguez y la... ...tonta de Sofía Castro... ...de lo que le senton... No! Si le digo tonta es para... ...les... ...quienes las odiamos, por favor. Eso... Canta bien ...pero las odio porque se hace ...en una historia de Instagram Una concha Nooo, todo se vale pito Mira, vamos a poner la cámara y a ver el último rato ¿Cuata? Baja Por eso me van casi con la misma bolera del video de hace dos días porque está para la hora está grabada, buena gente y este short Así que... No me salió con un short, pero en hace mucho ¿Qué pasa? Ay. No, eso no ayuda. Sí, eso no costa. Eres mi amor católico, ironico y lógico Más, 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 más Me gustas mucho, más, más Pues a mí me gustas más y más Su fama aquí está Nos va a la chica Que tus gritos no escondan El brillo que me da Tu carita me enamora La 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 va a durar 35 minutos el video estoy cachando me dice acá yo voy a un poco de light mira toda la vida me pasé ocultando lo que soy dentro de mi propio cuerpo era otra no era yo eso es verdad la misma igual cambio mira porque yo era más bonito pero tuve una caída de escalera de la noche y tenía una chavaca no sé por toda la cara pero era más bonito tenía pelo rubio pero mi papá no se me jodió el pelo porque tu lado me da igual lo que pueda decir contigo soy fuerte ya puedo vivir porque tu lado me da igual lo que pueda pensar contigo soy fuerte ya puedo vivir vamos a la cámara porque es bajo la luz porque me imagino se puede pegar tu cálculo nomás no sé va a durar harto ya lo veamos cuando te tengo apagación cuando te descubro viento ves que encontré lo que esperé pero llegaste y me cambió lo que sentía me hiciste creer que lo que soy sí tiene vida que mi personalidad es única que tengo tanto para dar porque a tu lado me da igual lo que pueda decir contigo soy fuerte y ya puedo vivir porque a tu lado me da igual lo que puedan pensar contigo soy fuerte y ya puedo luchar no te vaya de mi lado porque sin ti quizás si pueda seguir pero no quiero no quiero no te vayas de mi lado porque sin ti quizás si pueda seguir pero no quiero si dura mal de 50 minutos olvidado voy a lo que voy a hacer por unas partes así que veanlo si contigo soy fuerte ya puedo vivir porque a tu lado me da igual lo que puedan pensar contigo soy fuerte y ya puedo luchar que riezo bebe rafa la lírica a tela a tela vamos a ver de nuevo me voy a rechazar que tengo que ver para 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 no voy a quedar perdiendo mal tiempo ¿qué? ¿qué? me estoy quedando que choc no me estoy quedando porque quería ver ese video que bueno se me voy a dejar de la cámara porque no estoy bien como así que malo que malo equipe equipe la mina con teléfono apropiado por favor te pedimos que lo elimino yo lo mismo yo pinche yo que me lo elimine mi voz es irritante y te la copie a lluya recuerda sin flaca dejar que se fluya esperen que sus comentarios se destruya recuerda sin flaca dejar que se fluya no es por ofenderte yo tu voz a mí me fastidió y tú mostraste y por eso más gente me siguió no es por ofenderte yo tu voz a mí me fastidió no es por hay que mira 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 ¡Muchas gracias! Cámara es muy rara, con cara de rana, que me tiño para ser igual que Lesslie, Lesslie. Tus videos me dan caries, pues no son nada originales, que patético es a M, este show me sabe a M. Tus videos me dan caries, pues no son nada originales, que patético es a M, este show me sabe a M. Y es que no saben bailar, talentos super naturales, falta, pena ajena a mi me dan, son estúpidos, nos ponen neuróticos. Y es que no saben bailar, talentos super naturales, falta, pena ajena a mi me dan, son estúpidos, nos ponen neuróticos. Ustedes ni siquiera aparecen hermanos, mira a esta chiquilla, siguen con horquilla, ya no eres la niña de mis pesados. Vamos a escuchar a esta rama, mira, 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 mira. Así que vamos a hacer una segunda parte ya. Vamos a ver si se va a ver que no, para la segundita parte ya. Vamos a ver si se va a ver que no, para la segundita parte ya. M, este show me sabe a M, y es que no saben bailar, talentos super naturales, falta, pena ajena a mi me dan, son estúpidos, nos ponen neuróticos. Y es que no saben bailar, talentos super naturales, falta, pena ajena a mi me dan, son estúpidos, nos ponen neuróticos. M, este show me sabe a M, y es que no saben bailar, talentos super naturales, falta, pena ajena a mi me dan, son estúpidos, nos ponen neuróticos. M, este show me sabe a M, y es que no saben bailar, talentos super naturales, falta, pena ajena a mi me dan, son estúpidos, nos ponen neuróticos. M, este show me sabe a M, y es que no saben bailar, talentos super naturales, falta, pena ajena a mi me dan, son estúpidos, nos ponen neuróticos. M, este show me sabe a M, y es que no saben bailar, talentos super naturales, falta, pena ajena a mi me dan, son estúpidos. M, este show me sabe a M, y es que no saben bailar, no saben bailar, no saben bailar, no saben bailar.